Pues si yo pidiese limosna, a lo mejor me la daban. ¿Con ese fin? Sí, hay que ser original. Pues no creo que a mí me parara ningún cliente de los tuyos, por muy original que pueda parecer. No te creas, hay gustos para todo. Sí. Hombre, claro. Si yo te contase... Mira, una vez uno me llevó a su apartamento y me pidió que me pusiese una bata de enfermera que tenía guardada. Bah, de enfermera puede ser, pero de mendiga... No sabes lo raros que pueden ser los hombres. ¿Crees que tengo algunas posibilidades? Probablemente no tendrás muchas. Quiero decir, ninguna. ¡Ah, ahora te echas atrás! ¿Qué? ¿No quieres competencia? No, no quiero competencia. Aunque tú no ibas a ser competencia ninguna. Pues claro que no. Yo no iba a ir por ahí pidiendo guerra. Yo solo pido limosna. ¿Y te dan mucho? Ah, algunos no me dan nada. Ya, pero cuando te dan, te dan mucho. Va, puede pasar. Al final del día haces mucha caja. Depende de los días. Hay días que me llega de sobra y por el contrario otros no. A mí me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo. A mí me pasa lo mismo.